En todo lo que ustedes necesiten, nosotros el personal está dispuesto siempre para apoyarles y colaborarles, darles la bienvenida a este espacio, a que se le veremos en familia. Estoy segura que esta va a ser una administración en la que vamos a fortalecer la familia como tal, en la que vamos a impulsar a la niñez. Entonces, pues bienvenidos. Dentro de ocho días les hacemos la invitación. Estamos en las inscripciones para la celebración del Día del Niño, de Halloween, que se va a llevar a cabo en el Parque Galán. Entonces, los esperamos también. Venimos con muchos eventos y con muchas actividades también en el mes de diciembre, como son las novenas. Entonces, siempre estar pendientes, por favor, de la página, de las redes sociales como el Twitter, donde somos arrobalocalidad16. Ahí publicamos siempre todo lo que estamos haciendo. Y pues lo que necesiten, de verdad, desde la alcaldía local, con muchísimos resultados para servirles. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 hoy se está adelantando un evento en el parque, un evento para la familia. ¿Qué participación tuvieron ustedes como junta y cómo considera que salió el evento? Sí, a ver, desde el momento en que nosotros salimos electos, desde antes de posicionarnos, nuestro interés fue entablar una buena relación con la administración, con la alcaldía local de Puente Aranda. Bueno, afortunadamente hemos tenido muy buena relación y fruto de esta relación vemos hoy que estamos celebrando el Día de la Familia. Eso para nosotros es muy importante porque nos genera un plus frente al bienestar de la comunidad. El Día de la Familia nos va a unir como lo vimos hoy. Hoy salieron los vecinos de nuestro barrio Los Ángeles a mirar que era el escándalo y se encontraron con una serie de eventos donde quedaron sorprendidos, gratamente sorprendidos. Y ahí están participando.